¡Suscríbete al canal! Pues nada, básicamente después de que Saki fuera a hablar con Naoya, después de la buena estrategia de Nagisa tocándole la Opai, pues básicamente nuestra querida Saki se siente mal porque quiere que Saki hace algo por Naoya, lo cual Naoya se me va diciendo que no, que no hace falta, que ya lo hará él. Lo cual Saki lo ofende porque quiere hacerlo ella, ya que está viendo que Nagisa hace muchas cosas y que ella no hace nada y que se siente mal y que básicamente quiere hacer algo por Naoya. Y que Naoya no haga todas las cosas tampoco, porque como vemos en la relación de los tres, Nagisa hace muchas cosas para Naoya, Naoya hace muchas cosas para Saki pero Saki no hace nada. Para lo cual esto le molesta mucho a nuestro querido Saki le molesta mucho y pues nada, que se acaba discutiendo, que no sé qué, después de... Se prometen muchas cosas y al final pues nada, Saki dice que me gustaría hacer algo por él. Nada, hermosísima nuestra Reika de 22-7, digo Saki y... Y pues nada, al final se van a dormir después de sus tres putos días sin dormir nada y no iba en coña literalmente, no había dormido tres putos días y se ponen a jugar con Nagisa y Saki se ponen a jugar un juego al Pug, se ponen a jugar y la pobre Nagisa es súper malísima. Más de mil horas, pero es súper malísima, en fin. Bueno, se ponen a jugar, ven a una VTuber, perdón, no a una YouTuber, no a una VTuber, lo siento de la costumbre, y ven que tienen la ropa de la academia y todo y no sé qué, después al rato cambian el vídeo, en la porta del vídeo, pero no han cambiado nada y pues qué pasa. Pues nada, va a decir misterios esa chica misteriosa, ¿dónde está? VTuber. Perdón, la costumbre ya de la VTuber que digo, de esta YouTuber, y pues nada, al final básicamente nuestra YouTuber pues se infiltra en la escuela porque van donde justo va siempre a comer este trío de pareja. Y claro, Saki dice siempre a cierre una puerta y una ventana y todo, para que no entre nadie. Y justo lo que hace ese día Saki es olvidarse de cerrar el puto vestido de la ventana. Y pues nada, entra la queridísima y amadísima Nino, Nino, es la voz de Nino, pero es rica, se llama rica. Y el que se hace aquí, ¿acaso es una cita o algo así? Y después dice, no, y nuestro querido y súper gran, súper dotadísimo, Naoya dice, ¡Lo siento, se han pillado! Y en plan de ahí, la puta madre, Naoya, te lo entro a la boca, patadas. En fin, básicamente, Naoya quería comprar a rica porque el dinero es lo que importa aquí, lo vais a ser. ¿Qué cojones, no? ¿De dónde saca ese puto dinero de Naoya? Y en fin, que al final dice que Saki le jura que no le diga a nadie, rica empieza a hacer como un buen plan de ahí, ¡Doshio, Doshio! Mirá para que usara su utilidad, pero claro, Minase quiere hablar todo el rato, pero le interrumpe hasta que, por fin, por fin, a pobre Minase, a Ruka. O sea, que al final Ruka puede hablar y dice, ¡Tú eres la youtuber esa de los juegos! Y dice, y aquí, pues aquí empieza a joder, diciendo, como lo digas, te contamos a todo el mundo tu secreto. En fin, básicamente, Saki le quedaba más a youtuber porque mostraba el escote, y decía, malditas, y decía, malditas opas, ¡Ah, pero las tías están bien en la guisa! Y decía, en plan de, a ver, ¿qué coño está pasando? ¡Ay, Dios! Joder, con tan moderación, no? ¡Mir, mir, 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 mir! A mí esa moderación es loco, papá. Se rifan, se la rifan. Bueno, en fin, que básicamente al final, después Pagua, el secreto de todo Ruka dice, ¡Ah, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no eres mi, por qué no soy tu tercera novia? Y tú, en plan de, ¡Eh! Totalmente, me acabo de acordar de todo el anime, ya tienes dos novias, y te declara a otro waifu que acabas de conocer. Totalmente. Madre mía. También será tu novia, todos en plan de, ¿cómo? ¡Perdona! ¡¿Cómo?! Y todos volvemos, verga. Nino. Naoya es el de, es citador, y ni puta idea, tenía, loco. ¡Ni puta idea, Yoshua! Fíjate. Senko-san. ¡Oh! Machi. No tiene ni idea que era Senko, eh, si no tenía ni puta idea. ¿Por qué ponen Skuleggis? Bueno, en fin. Sangre. Capítulo número 5. ¿Tercera persona? Ruka corrió por la tercera novia de Naoya. Porque era una tuba de carne. Pero no quería perder porque la rechazaron fácilmente. Dijo que viviría en la casa de Naoya. ¡Ay, por favor! Ruka llevó a una tienda de campaña al jardín y comenzó a vivir en una tienda de supervivencia fuerte mientras contaba toda la historia con un vídeo. Saki y Nagisa, que estaban preocupadas por su fuerte detectivo mientras están consternadas por la fuerza de Ruka, toman alguna opción sobre Naoya mientras se bañan en esa noche. Está capetecible. Está capetecible. Veremos qué va a hacer uso, prota. ¡Super, ultra, hiper, dotadísimo! En esta jugada maravillosa que ha hecho Nino, digo, Rika. Posdata. Me apuesto que va a salir mal. Spoiler, comillas, mejor dicho. Bueno, aquí no. Le ha dicho la declaración y aquí... Naoya se está pensando. Ay, Naoya se está pensando. ¿A qué te piensas de la tercera chica si ya tienes dos y ya está mal de por sí tener dos? En fin. Bueno, que Saki y Nagisa se quedan sorprendidos porque se está pensando en Naoya. Mira, Naoya te reventa la boca patada, te lo juro, tío. Luego, Rika, pues, se ve convencida, Saki y Nagisa se ve un poquito asustada. Se quita la ropa a Rika. Bueno, la chaqueta del uniforme. No sé cómo hacerla, la verdad. Luego está la primera campaña, como hemos leído, ahí vemos ahí a Rika entrenando y haciéndose su buen youtuber. Como las youtubers actuales mostrando, no, perdón, la coña, los youtubers hot, como dicen, en Twitch, pues, obviamente centrándose en esto, no en lo que dicen. ¿Qué es eso? Rika con ropa de cita. ¿Lo miras cuando has tenido una cita? Nagisa... Bueno, Saki está contando en plan a Nagisa y Nagisa como... Como que sí. Qué trama harán estos dos ahora, maldita rika. Maldita Nino, siempre en medio. Mientras que no pasa que hay chicas, de todos somos contentos. En fin, disfrutad el avance y veremos qué coño va a pasar este capítulo de locura. En fin, disfrutadlo. Saki está contando en el final. No, 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 no. No, no. Aparece el episodio número 3, espérate. Dos opciones, bueno aquí está hablando Naoya y la Gisa está mirando, eh. Dos opciones. Ver o jugar, dice Naoya. Jugar, dice Saki. Aquí vemos la Rika un poco sonrojada, alterada, se quita la ropa, todos los videojuegos, dice Saki. Están con el plan todavía de Naiza y Saki. Yo también gano visitas jugando. Amanda, Rika sigue corriendo como medio rechazada, están en el baño de Naiza y Saki, y más con mi escote malita Nino. La Iza se pone riconuda. No, por fanátのは los videojuegos, lo harían en los comentarios en tus videos, dice Saki. Como ha ido bien esta noche, dice Naoya. Vamos a analizar aquí el baño con bikinis mientras nuestro querido Naoya está con el ganso al aire, en la ducha, en la bañera. ¿Dónde miras, Naoya? ¡Lámete! Dice ahí, gente, no me troles, no, por favor. Comentarios trolls, no, please. En fin. Oscar Pintero, sois unos sinvergüenza con este nombre. ¡Hachiman! Pero tú dijiste que Yukino iba a crecer más adelante. Todavía está en desarrollo, dijiste. En fin, quitando la coña. Veremos qué va a pasar este capítulo con la rica alias la nueva Nino. Y que tendría pensado con Naoya. Y ya pronto aparecerá la albina. Peligro se viene con esa. En fin, nada más. Nos vemos. ¡Hale, hasta la próxima!